Aunque mis oídos se llenen de violencia, que ve a mi mente temblar Me aparto un rato de los ruidos, para poderte evocar Pero quiere decirle, a quien guarda mis inviernos en sus manos Y es capaz de exprimirle la tristeza A un día, a un día, desde hace cinco días Yo digo todo, yo le canto a la primavera Como se expresa la estrella en la noche Como le habla el silencio a la sala Con el amor, con el que abrazo la vida Así te lo diría, si supiera decirlo Pero a mí no se da una idea, de lo que te quiero ¡Suscríbete al canal!